Vamos a averiguar si las papas fritas Caducen caries Con mi hermana Papas de McDonald's Estas son mis favoritas Papas de KFC Papas del Corral El que se la coma más rápido Papas de dudosa procedencia Agárrala Ahora tú Y papas de Burger King Nuestros dientes antes Semilla Crema Dientes Después No tenemos caries Suscríbete si tú tampoco